Hemos perdido Tobruk, pero mi trabajo ha llamado la atención de la inteligencia naval. Han estado siguiendo al general Franz Wallen, uno de los protegidos de Hitler en África. Fue un implacable defensor del gas nervioso en la última guerra. Su informador, cercano a Wallen, ha desaparecido y quieren que lo investigue. Mi primera parada es el Oasis Gaberún, un centro de transportes del eje. Exploradores y comandantes pasan por aquí, junto con información. Tengo a la oscuridad de mi parte. Hay bastantes oficiales en la zona, así que empezaré ahí mi búsqueda. Puedo ver mucha elevación en torno al lago, ideal para mi fusil. Si Wallen estuvo aquí, habrá un rastro y lo encontraré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un lugar ideal para usar los prismáticos. Un lugar ideal para usar los prismáticos. Un lugar ideal para usar los prismáticos. Hay algo que coger en este cadáver. Un lugar ideal para usar los prismáticos. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Veis? ¡Suscríbete! ¡Lass ihn nicht sinko! ¡Ah! ¡Verdammten Schütz! ¡Er desgaste in der Nähe sein! Er ist in... Ja, ich spür's. Wenn er hier ist, finden wir ihn. Ja, ich spür's, ich spür's. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un gano americano! ¡Eccolo! ¡Avanzate! ¡Sacabi brevi! ¡Attenti ai fianchi! ¡Riesco a verlo! ¡Eliminatelo! ¡Presto! ¡Lo he perso de vista! ¡C'é qui un enemigo avvistato! ¡Viva, via, via! ¡Gracias! ¡Avanzate! ¡Viva, via! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Manu! ¡Más varas! ¡Más varas! ¡Más varas! ¡Más varas! ¡No sejaba! ¡Its está en la Cuerpo para que no me descubran! ¡No sejaba! ¡Es un lugar que está! ¡Más varas! ¡Eres no sejaba! ¡Es está en la Cuerpo! ¡Aquí sejaba o la Hora! ¡Es está en la Esa! ¡Sejaba! ¡Es está en la Cuerpo! ¡No sejaba! Si 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 Eh 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 ¡Gracias por ahí! ¡Valeicht es que se ha terminado! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Es ha llegado a mi amigo! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a hacer para el tipo de foto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Purbel! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Andate a controllare! ¡Vi copro! ¡Deve essere vicino! ¡Controllate lì! ¡Deve essere qui da qualche parte! ¡Se così fosse, lo staneremo! ¡E' da qualche parte qui! ¡Efettuate una perlustrazione dell'aria! ¡Voglio che si fa perlustrarlo! ¡Escof! ¡Eccolo! ¡Adiós! ¡Al inferno se lo... ¡Adiós! ¡E' vicino! ¡Me lo sento! ¡Continuate a cercare! ¡Sto andando a sinistra! ¡Suscríbete al canal! ¡Muoverse! ¡Mantenersi a riparo! ¡Avanzate! ¡Sgatti trevi! ¡Dillustrate l'area! ¡Mi sto muovendo! ¡Coprì! ¡Contact! ¡Ele könnte ganz in der nehe sein! ¡L'abbiamo cuido in doveva! ¡Ora ti uccido! ¡Porto! ¡Po! ¡Pero! ¡Presto! ¡Yo controllo qui! ¡Vaite! ¡Bleid in deckung! ¡Sto andando a sinistra! ¡Deve essere qui da qualche parte! ¡Se così fosse lo stunneremo! ¡L'abbiamo chiuso in un angolo! ¡Viva! ¡No lascate lo sucire! ¡Viva! 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 ¡Il cecchino è qui da qualche... ¡Viva! 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 ¡ ¡Seguete el cecchino! ¡Fate atención! ¡Atención! ¡Es aquí! ¡Da cualquier parte! ¡Atención! 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 ¡E' da cualquier parte aquí! ¡No es niente! ¡Atención! 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 ¡Ay Diabolo! ¡Atención! ¡Suscríbete! Si destruyo sus camiones me cargaré sus vías de suministros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo disimularme disparos y saboteo el generador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!